La verdad que anoche sufrimos muchísimo reclamo el 0800, salimos varios funcionarios a dar vueltas porque efectivamente empezamos a ver varios sectores apagados. La realidad es un poco lo que habíamos comentado en la conferencia de prensa ayer, todas las veces que suele llover o hay mucha humedad, como dijimos, hay mucho deterioro de muchos lugares y muchas cajas y efectivamente hace que eso empiecen a saltar los diferentes sectores. De todas maneras, por las dudas, obviamente, como recaudo, hablamos con la EPE si había sucedido algo porque vimos que había muchos apagones, más de lo normal, por lo cual efectivamente nos comunicaron de que ellos no habían tenido ningún tipo de problema y bueno, la realidad es esa, que nosotros claramente sacamos, actualmente están más de 4 cuadrillas trabajando del ADAPE en este momento, tratando de ir levantando todos los sectores, pero obviamente si suele llover un poco más o llega a haber más inconveniente, vamos a tener más problemas probablemente. ¿Qué porcentaje de la Dirección del Hombreado Público está trabajando? Hoy estuvimos, si hay una medida de esfuerzo, de la UTRAM, de hecho no veíamos movimientos. No, sí, no hay ninguna medida de fuerza, efectivamente yo estuve reunido con ellos hoy a la mañana porque obviamente nos llamó un poco la atención, de hecho vamos a iniciar una investigación a ver si hubo o no algún tipo de problema mayor que no solo haya sido el tema de las cajas y las lluvias, o la humedad, perdón, pero efectivamente en este momento no hay ningún paro y están las 4 cuadrillas del ADAPE trabajando, levantando todos los sectores, obviamente nos llevó a nosotros como municipio a también tratar de trabajar junto con la sindicatura, alguna medida de investigación. ¿Qué es un problema mayor? No, que efectivamente haya habido algún problema de algún otro índole que nosotros no podamos determinar. No, no, no podría decir nada al respecto sobre eso, porque obviamente hay que investigar qué es lo que sucedió porque encontramos más sectores que nosotros más o menos tenemos medio de los días que llueve y hay humedad, ciertos sectores que sabemos que se van apagando. ¿Cuál fue el porcentaje del ADAPE en la ciudad? Sí, mirá, no tenemos un porcentaje porque ni siquiera tenemos las columnas numeradas, pero sí creemos que hubo un gran sector de la ciudad apagada, también dimos aviso a la empresa que como les había contado ayer, tienen ciertos barrios que están dentro de sus trabajos y rápidamente también empezaron a levantar esos sectores, pero son barrios generalmente más del oeste y teníamos por ahí más dificultades en los barrios más céntricos. ¿Qué ha quedado en el medio de esta discusión entre los gremios de Azoem y de UTRAM? Porque el frente de la dirección tiene pintado UTRAM, digamos, y aparentemente hay una diferencia entre los gremios y dicen que están en una mesa de diálogo por esto que se anunció ayer, por el miedo a que se privatice el trabajo de los municipales. ¿Descartan ustedes que van a haber quedado en medio de eso? Mirá, nosotros sabemos que obviamente hay diferencias gremiales y hay fuertes peleas entre ellos, pero bueno, nosotros nos paramos de lo que quieren los vecinos, digamos. Queremos resolver los problemas, creemos que la mejor estrategia hoy es poder hacer que efectivamente lleguen las luces a cada calle y eso es lo que nosotros como municipalidad venimos a hacer después. Las internas gremiales creemos que la van a tener que resolver entre ellos y nosotros obviamente estamos en negociaciones para poder llevar adelante esta idea que presentamos junto al doctor Poletti porque creemos que es lo mejor para la ciudad.